Alexis Tejera, muy buenas. Muy buenas, muy buenos días, muy buenos días. En fin, sacar del entuerto, el ayuntamiento ya estaba trabajando en ello, tal como la concejal le reconoció a la portavoz de Podemos, pero que muy a pesar de eso siguió adelante con la moción y ahora les critica en notas de prensa. Sí, es una situación un poco estrambótica, no es una situación un poco rara. O sea, evidentemente, además usted lo ha explicado perfectamente, la realidad de las guarderías, por cierto, San Bartolomé cuenta con dos guarderías de 64 plazas cada una, que para la proporción de población que tenemos son bastantes plazas. ¿Las suficientes? Pues nunca yo creo que son suficientes. Pero en comparación con la realidad canaria de distintos municipios estamos muy, muy bien. Yo no sé si hay algún otro municipio, por ejemplo, en la isla de Lanzarote, que cuenta con dos guarderías públicas. Es verdad que una está gestionada de manera directa, con magníficas profesionales, y la de Playa Onda está gestionada de forma indirecta, también muy bien gestionada. Lo que pide en este caso, o lo que saca hoy en nota de prensa, nos duele simplemente porque no refleja la realidad y porque entendemos que en los plenos y a los plenos se va para escuchar, para aprender entre todos, para asumir cómo son las cosas. Y yo creo que la última conclusión en la que llevo es que no nos ha entendido. Pero bueno, cualquiera de ustedes puede irse a la página del Ayuntamiento de San Bartolomé, clicar en el vídeo del pleno, que está colgado yo creo que un día o dos después de que sucediese el pleno, y puede comprobar cuál es la realidad. Insisto. Y para responder, tanto en la mejora de las guarderías, nosotros queremos que pasen de guarderías a escuelas infantiles. Para eso hace falta solicitarse al gobierno de Canarias una serie de reformas, y desde el 14 de enero de este año estamos en eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto no tiene sentido pedir esto en la moción cuando ya lo estamos trabajando. Y en segundo lugar, en San Bartolomé, el grupo socialista, a nivel nacional incluso, no apostamos por la privatización de la educación ni por concertar plazas. Apostamos por lo que estamos haciendo, por generar plazas de manera pública. Entonces, claro, esto se entendería, esta moción de, oye, intentar concertar plazas, si hubiese una situación de colapso dentro de las guarderías municipales. Pero es que la realidad actual es que tenemos 64 plazas en cada una de ellas, de las cuales están ocupadas en San Bartolomé 56, en Playa Onda 57, y además, además, tenemos reservadas cuatro plazas en cada una de las guarderías para niños y niñas que vengan con informes sociales de las cuales solo hay una ocupada. Quiere decir esto, que si la situación fuese de colapso, de que ya no hay plazas, y de que aquellos niños y niñas que tienen situaciones económicas difíciles en casa, se quedan fuera de la educación pública, yo lo entendería, entendería la moción. Y así se lo explicaba en el Pleno, o se lo intentaba explicar, igual no me he explicado bien. Pero en la realidad que vivimos ahora mismo, creo que no estamos en condiciones de ir más allá, y mucho menos de entrar en la concertación de plazas. Aprovecho para enlazar una cosa con la otra, porque a principio del programa, la consejera de Educación del Cabildo, Paula Corujo, nos apuntaba que una de las preocupaciones del Cabildo ahora es la de acelerar los plazos para arbitrar las ayudas que sean necesarias. Estamos ante una situación, en fin, que si antes las familias teníamos agujeros, pues ahora se nos están haciendo ya directamente boquetes, pero vamos, de 10 metros de diámetro. Y se espera de la Administración que efectivamente cumpla con las ayudas como es normal, si puede ampliarlas mejor, pero sobre todo que las gestione con celeridad. No sé si San Bartolomé va a tener presente esto en las ayudas a todo tipo de material escolar, del próximo curso, al transporte universitario, etcétera, etcétera. Sí, San Bartolomé se ha caracterizado siempre por ser, desde hace muchos años, de esta legislatura, un municipio muy social. De hecho, el otro día, en ese mismo pleno, aprobamos las nuevas bases para subir las subvenciones, las ayudas, perdón, de 300 euros al transporte a 500 euros en dos líneas. 300 euros para aquellos que lo puedan justificar mediante transporte y 500 euros para aquellos y aquellas que lo puedan justificar mediante alquiler del piso o alojamiento. Es un tema bastante sensible, bastante importante, en el que ya lo he explicado en distintas ocasiones, entra a perseguir un objetivo que es el de equilibrar o el de permitir, en este caso, que un estudiante de Lanzarote, pues poco a poco vaya teniendo las mismas oportunidades, que siempre serán difíciles de alcanzar, que las de un estudiante de las Islas Capitalinas. Esto es muy importante de tener en cuenta. Es decir, la doble insularidad ya la conocemos, la hemos sufrido muchos, de los que hemos tenido la grandísima suerte de salir a estudiar fuera de Lanzarote. Y bueno, pues para eso está la metrófone pública. Nuestro objetivo es poco a poco subirle estas ayudas hasta 1.000 euros, ¿de acuerdo? Este año hemos puesto 500, en el próximo presupuesto pondremos 750 y así hasta que lleguemos a los 1.000 euros. Yo creo que es un tema importante dentro de, insisto, de salvar esa brecha que existe todavía entre los estudiantes de unas islas y de otras. De todas formas, alcalde, a veces cuando se dan este tipo de ayudas genéricas, también a lo mejor habría que pensar en más que ayudas genéricas, no sé si es el caso, dependiendo de la situación económica. A lo mejor un estudiante puede recibir 2.000 y 1.000 euros. No sé si eso se aplica en San Bartolomé o las ayudas son genéricas. Todas nuestras medidas entran dentro de lo que se llama progresividad. Aquí quien más tiene, más paga y quien menos tiene, menos paga. Eso es así y además creo que es el principio que nos debe regir en la administración pública, ¿de acuerdo? Somos grandes defensores también, en este caso, de los repartos de los fondos, por ejemplo, del Cabildo, en función de que el municipio sea más rico o más pobre. A mí, a San Bartolomé, no le vale, por ejemplo, y enlazo para que vea cuál es nuestra defensa, a nosotros no nos vale que a todos, en los planes de cooperación, por ejemplo, se les dé a todos los municipios lo mismo. Evidentemente, el nivel de riqueza, el nivel de ahorros, el nivel de capacidad económica de los municipios turísticos, nada tiene que ver con aquellos municipios que no lo somos. Por lo tanto, también defendemos esa progresividad y quizás sea el caso más evidente. Enlazándolo con lo que le decía, evidentemente, todas nuestras ayudas y subvenciones están condicionadas a criterios económicos de progresividad. Alcalde, pues muchísimas gracias por aclararnos lo primero y ampliarnos también estas dos dudas que teníamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Buenas tardes.